Hola a los que me han saludado nuevamente, buenas noches. Me presento, mi nombre es Hernán Quintero, yo soy docentes sociales y los voy a acompañar durante hoy para la clase de Ciencias Sociales en el ciclo 3, ¿correcto? ¿Estamos acá? ¿Estamos en la misma clase, no es cierto? Sí, profe, ciclo 3. ¿Ya habíamos tenido clase? ¿Ya habíamos tenido clase hace como 15 años? Sí. Sí, señor. Con el mismo grupo, listo. Y la última vez nos quedamos en la Edad Media, ¿no es cierto? Sí, profe, nos quedamos en sobre lo que eran los feudos y la división de Europa y la investigación de lo que acabo de investigar sobre Carlos Magno y San Agustín y Santo Tomás. Perfecto, muy bien. Nos quedamos. Para terminar hoy, porque vi nuestra última clase, les voy a tocar hacer una clase un poquito intensa. Si en algún momento de pronto estoy hablando muy rápido o no estoy siendo claro, me levantan la mano, me dicen, profe, no le comprendo, explíqueme de nuevo, no hay problema, nos devolvemos. ¿Listo? Sí, pues sí, señor. Y pasamos al tema de los continentes. Tan pronto terminemos el tema de continentes, avanzamos todo lo que más podamos en la guía. ¿Les parece el desarrollo de esa clase? Sí, profe. Perfecto. Entonces, arranquemos. Un segundo. Un segundo. Eh... Voy a compartir en pantalla, es un documento en blanco, me avisan ahorita si se ve o no, es que hoy el computador está un poquito lento. ¿Ya se está compartiendo pantalla? Sí, es un documento en blanco, ¿no es cierto? No señor, todavía no. Dice empezando la función de compartir pantalla. Ah bueno, está entonces en proceso. Gracias. Ya, a mí ya me salió, profe, la pantalla. ¿Ya? Sí señor. ¿Se ve una? ¿Quién? Ay, Dios mío, es que aquí está fregando. Voy a ver un segundito, ¿por qué? Aquí está bloqueado. ¿Quién? Voy a cancelar la pantalla y ya lo vuelvo a ocupar. Voy a partir porque estoy teniendo problemas. A ver si así puedo mejor. Bueno, sí. Voy a cancelar la pantalla y ya lo vuelvo a ocupar. Voy a cancelar la pantalla y ya lo vuelvo a ocupar. Gracias. 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 Hola profe, buenas noches. ¿Ya? Gracias. 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 Listo. Ya. Listo. Entonces ahora sí podemos arrancar. Entonces vamos a ir la media a la siguiente manera. Por un lado sus periodos históricos y por otro lado sus características. ¿Listo? Dentro de los periodos históricos de la Edad Media, podemos nombrar tres grandes periodos, ¿sí? O más bien, ¿cómo se desarrolló? ¿Podemos decir que hubo una alta Edad Media? Y una baja Edad Media. En la alta Edad Media, que fue más o menos desde el siglo... 5, después de Cristo, hasta aproximadamente el siglo XI al XIII, siglo XI al XIII aproximadamente, dependiendo del momento histórico, después de Cristo. Y la Baja Edad Media que va del siglo XIII o el siglo XI al siglo XV, después de Cristo. Ya explicamos más o menos después de Cristo. Pero durante esos periodos, tanto en la Edad Media como en la Baja Edad Media, ocurrieron diferentes acontecimientos. Entonces, ¿cuándo empieza la Alta Edad Media? ¿Sí? La Alta Edad Media empieza con la caída del Imperio Romano de Occidente. Ya le hemos charlado la que se pasaba. Caída del Imperio Romano de Occidente. Que se da en el año 476, después de Cristo. Y se desarrolla en ese momento, van a desarrollarse, digamos, un conjunto de acontecimientos que se van a juntar para que el Imperio Romano de Occidente, digamos, desaparezca. Dentro de esos acontecimientos, podemos destacar las invasiones bárbaras. Que fueron un conjunto de invasiones de grupos, de tribus, de pueblos, de grupos sociales que venían desde el norte de Europa hacia lo que era el Imperio Romano. ¿Sí? Y, por otro lado, digamos, la desaparición de la esclavitud. La esclavitud era el sistema económico fundamental dentro de Roma. La mantenía. Y durante ese periodo, hubieron, digamos, revueltas de esclavos. Se hizo muy costoso mantener un esclavo. Entonces, empezaron a soltar a los esclavos. Desaparece la esclavitud. Invaden los bárbaros. Y el Imperio Romano de Occidente se empieza a desfragmentar. Pero la Baja de Ad Media. Pero el Imperio Romano, como era tan grande y se había dividido en dos, se mantuvo en pie en otro lugar que era el Imperio Romano de Oriente. Y este desaparece en el año 1453, que es al final de la Edad Media. ¿Listo? Otro elemento importante que marca el final de la Edad Media va a ser el año 1492, con la llegada de Cristóbal Colón a América. ¿Listo? ¿Hasta acá preguntas? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, de mi parte no. Ahí, pues, digo que lo que está explicando el profe lo leímos y está en la primera parte. Ahí nos quedamos. Más o menos nos quedamos. Ahora, ¿qué pasó durante este momento? ¿Listo? Durante ese periodo de tiempo, Roma, o más bien Europa, esto es más bien válido para Europa, tuvo tres grandes momentos, digamos, de conciliación. Roma, o el Imperio Romano, aglutinaba dentro de un mismo territorio, un conjunto muy diverso de pueblos, de civilizaciones, de ciudades, ¿cierto? que había conquistado, ¿sí? Cuando llegaron los pueblos bárbaros, pues, se combinan con lo que había hecho Roma, se combinan con lo que existían ahí, y empiezan a crearse nuevos grupos sociales, nuevas civilizaciones, nuevas culturas. Las más importantes, las más importantes van a ser los pueblos francos, en este momento. Los pueblos francos. Y estos pueblos francos van a dar origen a tres grandes imperios que van a conciliar una Europa muy diferente para el siglo XV. La primera de esos va a ser el Imperio Meroingio. El Imperio Meroingio se dio entre el siglo V y el siglo y el siglo VIII después de Cristo. Es decir, todavía dentro de lo que va a ser la Alta Edad Media. ¿Cierto? Todavía está dentro de la Alta Edad Media. El Imperio Meroingio lo va a fundar un señor de nombre Merobeo. De ahí su nombre. ¿Qué va a ser más o menos el Imperio Meroingio? Más o menos el territorio de lo que hoy en día es Francia. Francia. Más o menos. Un poco más, un poco menos. Pero el Imperio Meroingio va a ocupar esa pequeña parte de lo que más o menos hoy es Francia porque como ellos eran pueblos francos hablaban la lengua franca y de ahí para adelante es donde vamos a empezar a reconocer ese territorio como hoy en día lo llamamos como Francia. ¿Cierto? Pero el inicio fue uno de los primeros imperios que se formó después de la desaparición del Imperio Romano de Occidente. Después de el Imperio Meroingio va a haber un gran imperio que va a ser el Imperio Meroingio. El Imperio Meroingio Señor ¿qué me va? Hola profe una pregunta ¿esto hay que pasarlo en el cuaderno? Sí sería bueno para que lo tuviéramos más o menos claro. Ok gracias. El Imperio Carolingio lo funda Carlos Magno también un rey muy importante de la época y el Imperio Meroingio existió entre los siglos octavo y siglo noveno después de Cristo eso va a ser todavía en lo que vamos a llamar la Altead Media es decir todavía no hemos pasado a la Baja Edad Media ¿sí? ¿Qué diferencia había en el Imperio Carolingio y el Imperio Meroingio? Ambos imperios tienen origen de los pueblos francos los pueblos francos fueron una de las tantas tribus que invadieron al Imperio Romano de Occidente la diferencia es que en el Imperio Meroingio el poder estaba muy repartido ¿sí? Cada quien en Europa se dividió en lo que vamos a llamar feudos ya charlamos de los feudos hace la última clase se dividió en muchos feudos y cada señor mandaba en su feudo ¿sí? Y entonces el poder no estaba centralizado no había una persona que dijera yo soy el que gobierno todo ese gran territorio sino que cada quien mandaba en su poder en su territorio empieza a tomar mucha relevancia la Iglesia Católica pero el poder vuelvo a decir todavía no está centralizado la figura del Papa es muy importante pero es mucho más importante en los territorios la figura de los obispos el Imperio Carolingio hizo todo lo contrario Carlos Magno lo que hace es reunir a todos los pueblos que habían ahí ¿sí? y someterlos bajo un dominio único el dominio del emperador el emperador Carlos Magno ¿sí? y el emperador del Imperio Carolingio ellos se someten al poder y entonces siguen teniendo poder local pero con un poder mucho más centralizado en la figura del rey que está en el poder ¿sí? la figura del Papa empieza a ser aún más relevante ya porque el poder empieza a centralizarse y además empiezan a consolidar un territorio mucho mayor ya el Imperio Carolingio no se restringe a lo que hoy en día es Francia sino que empieza a tocar partes de Italia partes de Alemania partes de España es decir se extiende bastante mucho más allá de donde estaban las fronteras del Imperio Carolingio y finalmente va a surgir un imperio mucho más grande que va a ser el Sacro Imperio Romano Germánico este Sacro Imperio Romano Germánico va a ser mucho mucho más grande va a tener lo que va a ser parte de Alemania Italia Borgoña Austria Suiza Francia Bélgica y países básicos es decir se va a expander mucho más hacia allá ¿sí? pero además tiene características un poco distintas a las de los Imperios Antiguales entonces tiene un príncipe es un príncipe o un emperador por decirlo así elegido es decir el emperador no pasaba de padre a hijo como a veces tenemos tradicionalmente la idea sino que había un grupo de grandes príncipes que tenían derecho a votar y entre ellos cada vez que moría el emperador votaban para elegir al nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico ¿sí? es mucho más grande que el anterior y además se va a mantener en pie hasta la época de Alejandro Magno en el año 1806 va a existir el Imperio Sacro Imperio Romano Germánico ¿sí? va a ser un periodo bastante duradero y esto van a es decir el Imperio Sacro Imperio Romano Germánico va a ir mucho más allá del final de la Edad Media la Edad Media se acaba entre estos dos años 1452 o 1492 y 1453 o 1492 pero el Sacro Imperio Romano va a sobrevivir la Edad Media y va a extenderse hasta la época de Napoli el año 1806 es decir casi 400 años más del fin de la Edad Media pero iniciará en la Edad Media es decir marcará el fin de la Edad Media es decir la Baja Edad Media ¿sí? y se extenderá hasta la época de Napoleón en el año 1453 cae el Imperio Romano de Oriente al otro lado de Europa ¿sí? llega Cristóbal Colón a las Américas y eso va a marcar el fin de la Edad Media por dos razones uno porque los turcos invaden Europa perdón invaden Constantinopla y eso va a terminar la hegemonía de la Iglesia cristiana en esa parte de Europa y dos porque el sistema dominante de la Edad Media va a ser el sistema feudal pero con la llegada de Cristóbal Colón a América va a cambiarse el sistema económico por la por la aparición de metales y eso va a modificar la la forma en la que Europa va a manejar su sistema económico ahora por el otro lado entonces esos son los digamos el desarrollo histórico de la Edad Media vuelvo a repetirlo voy a retomar se viene en dos grandes periodos alta Edad Media que va de los siglos 5 al siglo 13 aproximadamente y Baja Edad Media son los dos grandes periodos que va del siglo 11 al siglo 15 después de Cristo dentro de la Alta Edad Media van a desarrollarse dos grandes imperios en Europa Occidental el Imperio Merovingio y el Imperio Carolingio y en la Baja Edad Media va a aparecer un tercer imperio que va a ser el Sacro Imperio Romano Germánico que va a durar hasta la época de Alejandro Magno ¿Hasta acá claro? Sí, pero por mi parte sí Perfecto Ahora características características de la Edad Media van a ser tres primero feudalismo ¿Sí? El feudalismo va a ser un sistema social político y económico ¿Sí? En el que va a haber una digamos una estructura social ligada a la tierra una estructura económica ligada a la tierra y una estructura política ligada a el sistema de vasallaje ¿Listo? Voy para allá Entonces el feudalismo como sistema económico Entonces centraba el poder económico en la posición de tierras en más tierras poseyera más poder económico tenía ¿Sí? También en la producción de autoabastecimiento ¿Cómo así? Hoy en día digamos si usted monta un negocio o si usted tiene una tierra ¿Cuál es el objetivo suyo para tener la tierra o el negocio? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo es la pregunta? ¿El lugar? No Hoy en día para si usted tiene compro unas tierras o monte negocio ¿Cuál es su objetivo? Digamos que producir para recaudar producir para recaudar para obtener ganancia dinero ¿Cierto? Ese es el objetivo hoy en día de tener tierras o tener negocios ¿Cierto? En la edad media no era el objetivo en la edad media ellos no querían producir excedente ellos no querían producir dinero ellos simplemente querían producir lo suficiente como para mantenerse ¿Sí? Es decir en la edad media no había producción de excedente yo no compraba semilla de papa para vender papa yo compraba semilla de papa para sembrarla y que alcanzara lo suficiente para crecer la suficiente papa para que yo alimentara a la gente que vivía dentro de mi alimentos ¿Cierto? Pero no para obtener ganancia de ellos ¿Sí? Entonces únicamente el feudalismo es un sistema de auto asesoramiento en el que no hay objetivo de obtener ganancia eso eso quiero que quede un poquito claro ¿Cierto? Y como sistema político era rígido como así existían tres estamentos o digamos tres estratos sociales los señores feudales que también podía tener vasallos ¿Lo ocurro acá? Estaban luego el clero que eran las personas que pertenecían a la iglesia católica de una manera u otra y ah bueno aquí tengo que llegar otro caballero y finalmente estaban los siervos resulta que cuando uno nacía en un tipo de estas clases estas tres grandes clases ¿Cierto? Tenía que morir en esa clase ¿Sí? La única clase en la que uno podía cambiarse era la clase del clero y ya explico cómo ¿Cierto? Pero si tú nacías dentro de la clase de los señores feudales de la gente digamos privilegiada o si nacías dentro de la clase de los siervos de los siervos ahí vas a morir la estructura era muy muy rígida no podías cambiar de clase social la única diferencia era que alguien que nacía dentro de la clase de los señores feudales o de la nobleza o de la realeza podía pasarse al clero porque le gustaba la iglesia entonces entraba a lo que se llamaba el alto clero es decir a los altos cargos de la iglesia y un siervo podía entrar a la iglesia pero ocupar los bajos cargos de la iglesia no podían tampoco mezclarse entre ellos dentro de los señores feudales había una clase que se llamaba vasallos entonces habían señores feudales con mucho poder mucha riqueza y a esos le servían señores con poco menos poder piense usted por ejemplo en la administración del país entonces uno tiene digamos en el departamento están los gobernadores y debajo de los gobernadores ¿quién están? los alcaldes los alcaldes entonces haga de cuenta que el gobernador es el señor feudal del departamento y cada alcalde es el vasallo dentro de ese pequeño feudo así funcionaba más o menos entonces el vasallo tenía poder pero solamente en una pequeña territoria mientras que el señor feudal a él le respondía mucha gente ¿cierto? y los servos eran los que trabajaban era la gente que trabajaba en el campo el campesino ¿cierto? ¿cómo funcionaba la cosa? el señor feudal le repartía tierra a sus vasallos y el vasallo repartía tierra a sus siervos los siervos trabajaban dentro de la tierra y el producido se lo entregaban a su señor feudal porque Pallos era un señor feudal y este a su vez le entregaba la producción a su señor feudal a cambio de ellos pues los siervos sacaban lo suficiente para sobrevivir para comer ¿cierto? y y a cambio de eso de ese servicio ellos en el momento de cualquier momento que habían guerras porque habían guerras todo el tiempo le prestaban servicio militar a los señores feudales ahora tenemos a los caballeros los caballeros eran personas que pertenecían a la clase digamos privilegiada que no trabajaban que no tenían que ir al campo ¿cierto? y que en teoría tenían que proteger tanto a siervos como al clero en el momento de alguna guerra ellos no se dedicaban a proteger a esa clase social y el clero la función de ellos era rezar por el arma tanto de unos como de otros es decir mantener digamos la paz espiritual del pueblo esas eran las clases sociales y era un sistema digamos muy muy rígido ¿listos? preguntas acá ¿señora? no alcanzo a escuchar pues por mi parte profe me ha quedado claro porque pues lo que me ha explicado profe algo se explicó en la primera parte entonces pues por mi parte está claro no sé mis compañeros si tendrán alguna duda listo listo entonces y finalmente con eso ya digamos podemos cerrar la edad media entonces vuelvo a repetir estructura social dos grandes periodos alta edad media baja edad media dividido en tres grandes imperios imperio merovinjo crolingio y sacro imperio romano germánico y dentro de sus características tiene al sistema feudal en el centro ¿sí? como sistema social económico y político y con tres grandes clases que son señores feudales vasallos y caballeros dentro de esa misma clase social el clero que son las personas que pertenecían a la iglesia católica y los siervos las personas que trabajaban en el campo campesino ¿listo? el siervo ojo es una persona libre a diferencia de lo que pasa en Roma que en Roma en el imperio romano hay esclavitud ¿cierto? el siervo es una persona libre en teoría porque uno no se puede cambiar de un señor feudal a otro ni rendirle porque ellos estaban atados por un juramento de lealtad al señor que le daban el juramento estaban atados y digamos que escaparse de su feudo o irse a otro lugar acarreaba fuertes sanciones ¿listo? y una última característica la iglesia católica es la institución digamos más poderosa en ese sentido ¿listo? preguntas acá ¿ninguna? si ya tomaron apuntes si les parece cambio la pantalla para empezar a abordar el tema de los continentes ¿sí? ¿cambio pantalla? sí profe por mi parte puede cambiar de pantalla no sé si algún compañero estará quedado entonces pasamos no profe todavía no ¿todavía no? entonces cambiemos me dicen dónde van o dónde necesitan que les ponga la pantalla y yo les les muevo la pantalla con mucho gusto ¿por ahí van? sí profe sí señor cuando terminen me dicen listo profe ya acabamos y avanzo bueno sí señor yo sí Gracias. 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 Para que tengan apuntes y puedan, digamos, recordar rápidamente lo que estamos viendo. Ah, bueno, perfecto. Listo, gracias, mi amor. ¿Cambio? ¿Puedo cambiar la pantalla? Sí, señor, por mi parte sí. Listo. Entonces vamos a cambiar la pantalla y vamos a pasar al tema del repaso de los continentes. ¿Listo? Entonces vamos a, ojalá no me llamo Marga, yo como ahorita. Físico. A ver, América. América. Vamos a pasar a ver los mapas físicos de América, de Europa y de África. Y vamos a ver el mapa político de Asia y de Oceania. ¿Listo? ¿Por qué escogí estos particularmente? Porque, digamos, podemos resultar mucho más fácil las características físicas de algunos. Y en el tema del mapa político, por lo menos en el caso de Asia, ahorita hay cosas que están pasando alrededor del mundo. Es importante que de pronto conozcamos dónde y por qué están pasando. ¿Les parece? Entonces, mapa político de América. ¿Listo? Este es el continente, pues, americano. ¿Lo están viendo en pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo también. Voy a reducir un poco la imagen. Para que se vea todo en una sola imagen. Ahí se ve toda la imagen, ¿cierto? Sí, ahí se ve todo el continente americano. Listo. Entonces, el continente americano es un continente con... Un segundito. Es un continente con, digamos, un conjunto de características bien particulares, ¿cierto? Dentro de las que podemos destacar las siguientes. Primero, es el continente más extenso de norte a sur que hay dentro de los cinco continentes, ¿sí? Tiene una extensión de unos 14.000 kilómetros cuadrados de norte a sur, ¿sí? Es el único continente que abarca, digamos, todas las latitudes. Latitudes norte, latitudes ecuatoriales y latitudes sur dentro de todos los continentes que hay, ¿sí? Que se puede nombrar rápidamente de este continente. Es que va desde el polo norte hasta el polo sur prácticamente, desde el ártico hasta el antártico. Que tiene, si se dan cuenta, toda esa zona de acá, esto es una zona montañosa, ¿sí? Para nosotros, nosotros estamos acá ubicados. Tiene una gran zona montañosa que va desde el norte hasta el sur del continente y es una zona montañosa que se está formando por el choque de unas placas hectónicas. La placa americana, que es precisamente era el continente, que se está moviendo en esa dirección. En la dirección, venga, a ver, pongo acá una herramienta para que se vea. Profe, una pregunta mientras realice ahí, ¿cuántos son los kilómetros de extensión del continente americano para tener aquí anotado? Ya, ya lo oí el dato. Tiene exactamente, viene dividido en tres grandes zonas. América del Norte tiene 24.710.000 kilómetros. Es decir, más o menos hasta por acá. ¿Están viendo la flechita? Sí. ¿Si ven la flechita de pantalla? Sí. Sí, profe. Sí, señor. El Caribe, esta zona del Caribe, tiene 235.000 kilómetros cuadrados. Y América del Sur, es decir, desde acá, desde Colombia, hacia la Tierra del Fuego, el Chile, tiene 17.855.914 kilómetros cuadrados. Entonces, la primera gran, recuerdo acá, la primera gran unidad geográfica de América es esta zona, la zona de las montañas, que es la zona de los Andes. La segunda gran zona geográfica es la zona que viene acá, justamente donde estamos nosotros, que es la gran zona de la selva amazónica, ¿sí? Tal vez la zona de la selva más grande del mundo. Y finalmente, hacia el oriente de Europa, si ven acá en ese mapa que parece unas zonas amarillas. ¿Se la notan? ¿Dónde tengo las flechitas? Esas zonas son las zonas de los macizos, son zonas muy antiguas, de formación muy antigua, que se formaron desde hace mucho tiempo y que, digamos, que han mantenido más o menos su estabilidad desde tiempo geológico muy antiguo. Entonces, tenemos las grandes montañas, que vienen toda la cordillera. Ah, bueno, se está explicando que es por la cordillera, la placa de los americana, que va en ese sentido hacia allá. Y acá, en el océano del Pacífico, hay una segunda placa que está chocando. Entonces, como ambas están chocando, eso ha hecho que se formen estas grandes cadenas montañosas. ¿Listo? ¿Preguntas sobre el continente americano alguno? ¿Ninguno? Bueno. De acuerdo al lugar en el que están ubicados los países, América cuenta con diferentes zonas climáticas. Los países que estamos entre esa línea que está acá y esta línea que está acá, somos los países que llamamos, digamos, los países del trópico. En esta zona, en esta zona continental, no tenemos estaciones. Tenemos un régimen de lluvias y tenemos un régimen seco. ¿Sí? Pero sí tenemos clima de montaña. ¿Sí? Tenemos grandes fuentes hídricas, tenemos por acá el río Amazonas. Y en las zonas que están de esta línea hacia arriba y de esta línea hacia abajo, cambia el clima. Más que todo en el norte de América tenemos clima estacional. Hay cuatro grandes estaciones, verano, otoño, invierno y primavera. Cambian cada tres meses. Entonces, al sur de Chile, al sur de Argentina, también tenemos más o menos el mismo clima, primavera, invierno, verano y otoño, que vienen intercalados. Entonces, cuando en el norte es invierno, en el sur es verano. Cuando en el norte es primavera, en el sur es otoño. Y al contrario, cuando en el sur es invierno, en el norte es verano y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, tenemos estaciones tanto en el norte como en el sur de América. Pero la gran mayoría de esta parte que viene acá en el centro viene sin estaciones, viene con un clima tropical. Recibimos más o menos la misma cantidad del sol todo el año. Y tenemos una época en la que llegan lluvias y una época en la que hace calor. ¿Listo? Preguntas hasta acá. Ninguna duda por mi parte, pero que no sé si algún compañero tendrá alguna inquietud. ¿No? Listo. Pasamos entonces a Europa. Europa. ¿Están viendo Europa? Europa. Europa. ¿Están viendo ahí, sí? Sí, profe. Dice mapa físico de Europa. Perfecto. Entonces, dentro del mapa físico de Europa tenemos varias características. Para extensión de Europa. Entonces, Ok, no la tengo. Ya les doy la extensión de Europa exactamente. Aquí está. 10.530.751 kilómetros cuadrados. Es un continente en contraste con los demás continentes que vamos a ver mucho más pequeño. ¿Sí? Tiene fronteras con el continente asiático en esta zona. ¿Sí? Acá también tiene fronteras con el continente asiático y con el continente africano. Al sur de Europa vamos a tener lo que se llama el mar Mediterráneo. ¿Sí? Y al occidente de Europa vamos a tener lo que se llama el océano Atlántico y al norte el océano Ártico, el océano Glacial, el mar Bártico y el mar del norte. Entonces, podemos destacar de Europa bastantes cosas. Empezamos por lo menos el tema del Imperio Romano del que estamos hablando. Ese Imperio Romano del que estamos hablando venía dado sobre esta zona. Sobre esta zona que estoy señalando. Casi toda la zona del mar norte de Europa y parte del norte de África. ¿Sí? El Imperio Romano que cayó fue esta zona de acá, más o menos. Y la zona que se mantuvo en pie fue aproximadamente este pedacito de acá. Esta zona, ¿por qué es tan importante? Porque por acá donde quedaba Constantinopla era el punto de entrada entre Europa y Asia. ¿Sí? ¿Qué podemos destacar? Uno, la zona de los montes rurales. Los montes rurales son la frontera natural entre Europa y Asia en el norte. Acá, el monte Cáucaso o el Cáucaso, que es también zona de frontera entre Europa y Asia. ¿Sí? Junto al Mar Negro. Y acá tenemos la frontera entre Europa y África, que es el Estrecho de Gibraltar. Tenemos una zona montañosas sobre la península ibérica, en donde está España y Portugal, la zona de los Alpes, los montes Cárpatos y una gran zona de llanura en el centro. Al norte de Europa tenemos la península escandinava, una zona bastante fría, donde llega, digamos, poca cantidad de sol, donde las temperaturas durante todo el año son bastante bajas. Pero la mayor parte de Europa, especialmente toda la Europa central y toda la zona mediterránea, es decir, toda la zona que está alrededor de este mar mediterráneo, tiene un clima de estaciones. Es decir, verano, otoño, primavera e invierno. Acá, en el norte de Europa también lo tienen, pero como el clima es tan frío, no se nota la diferencia de temperatura entre el verano, por ejemplo, y el invierno tan fuerte como lo van a notar en los países que están cerca al mar mediterráneo. Que sí se nota con bastante diferencia. Tanto así que yo creo que ustedes viendo noticias han dado cuenta que durante los últimos veranos han llegado a temperaturas tan altas que hay personas que mueren del calor. Porque esta zona de acá sí varía mucho la temperatura y con el tema del calentamiento global ha hecho que durante las épocas de verano se eleva la temperatura. Mientras que en las zonas del norte de Europa el cambio de temperatura no sea fantástico. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Avanzamos? Agradecemos, Rojo, que como que está todo claro. Parece que sí. Listo. El siguiente que vamos a saltar es a África. Un continente también enormemente grande. El continente africano es un continente enormemente grande. Un segundo. En comparación con Europa es un continente gigantesco. ¿Sí? Es mucho más grande que Europa. ¿Sí? Y podemos dentro de África destacar tres grandes zonas. La zona norte de África a esta zona es lo que vamos a llamar la zona sahariana. Esta zona sahariana es la zona donde se extiende el gran desierto del Sahara. Aquí se han desarrollado, digamos, grandes civilizaciones como la civilización de Egipto. En esta zona donde está el Mar Rojo. ¿Sí? Toda esa zona. Este de acá. ¿Sí están viendo el puntico rojo? Sí, profe. Este de acá es el río Nilo. ¿Sí? Y sobre todo el río Nilo se desarrolla la gran civilización de Egipto. Sobre Etiopías también se desarrolló una gran civilización, la civilización etíope. ¿Cierto? Y esta, todo el norte de África, con el paso del tiempo, después del siglo VII, fue colonizado por los grupos musulmanes. Y se desarrolló toda la civilización musulmana hacia el norte de África. ¿Sí? En esta costa de acá, donde está el Golfo de Guinea, sobre esta zona de acá, tenemos las grandes selvas de África. Especialmente la gran selva del Congo. ¿Sí? Una de las dos grandes selvas del mundo. ¿Sí? Y a partir de acá tenemos lo que se llama la África Subsahariana. ¿Sí? Que está dividida por la zona selvática y por unas grandes extensiones de llanuras que se extienden hasta prácticamente el sur de África. En esta África Subsahariana, es esa zona donde se desarrollan esas grandes planicias que nosotros vemos a veces en los documentos. En tal es donde aparecen leonas, jirafas, el rinoceronte, los antílopes, los cheetahs, etcétera, etcétera. Esa es la zona donde aparecen todos estos grandes animales. ¿Cierto? Mientras que en la zona sahariana es una zona en la que viven animales que están mucho más adaptados. Es un clima desértico. Por ejemplo, muchos insectos como escorpiones, como arañas, algunas serpientes. Y dentro de los mamíferos podemos destacar los camellos. ¿Cierto? Está rodeada al norte por el mar Mediterráneo. A esta zona, hacia el occidente por el océano Atlántico. Y hacia el oriente por el océano Índico. ¿Visto? También posee, hacia el sur oriente, la isla de Madagascar. Que a veces ha hecho famosa por algunas películas que han hecho sobre precisamente Madagascar. Y tiene frontera a través del Mar Rojo y del Golfo de Adén con la península arábica. ¿Listo? Y acá, en el techo Gibraltar, con Europa. ¿Listo? ¿Preguntas por acá? ¿Ninguna? Listo. Otra cosa importante a destacar es que esta zona del norte de África, la África sahariana, también es una zona muy rica en petróleo. ¿Sí? Pero no es una zona tan rica en petróleo como algunas zonas, particularmente la península arábiga, que la vamos a ver en el siguiente mapa. ¿Preguntas aquí? ¿Ninguna? No, por ejemplo, en verde ninguna. Listo. Pasemos entonces al continente asiático. Dentro del continente asiático vamos a destacar, vamos a verlo en el mapa político. ¿Por qué lo vamos a ver en el mapa político? Porque para muchos, o más bien para ninguno de nosotros es un secreto que hoy en día dentro del continente asiático hay países muy poderosos, ¿cierto? Tanto política como económicamente. Por ejemplo, si uno le preguntara hoy en día a ustedes cuál creen que va a ser el siguiente país más poderoso del mundo, ¿qué me dirían ustedes? ¿Rusia actualmente o China? O China, ¿sí? Tenemos acá específicamente a China, ¿sí? Y Rusia, que en algún momento pertenece también a las grandes potencias del mundo con la Unión Soviética, ¿cierto? Pero hacia el futuro, desde el punto de vista económico, pues todo apunta a que China va a ser la siguiente gran potencia. Pero no solamente China, ya sabemos que Rusia, que además es el país más grande del mundo, es una gran potencia, que la India es una gran potencia, ¿cierto? Sobre esta zona, por acá se está dando la guerra de Turquía con Rusia, ¿cierto? Tenemos una guerra de la que hemos hablado mucho estos últimos días, que es la guerra de Israel que queda acá, ¿cierto? Vimos que hace poquito Irán bombardeó con misiles a Israel. Este es Irán, es el país. Si nos damos cuenta, en este mapa no se nota tan claro como uno quisiera, pero lo que hay que decir es que realmente Irán e Israel están separados bastante en términos geográficos. Es decir, tienen casi dos países de frontera, ¿sí? Es decir, que el poder militar de este país tampoco es un país nada despreciable. Al norte de Israel también una guerra que se desató hace poquito con el Líbano. Aquí aparece con el número 5, es decir, justo acá donde tengo yo el puntico rojo. Tenemos acá a Israel, al Líbano, tenemos a Irak, a Irán, tenemos a Rusia, tenemos a China, tenemos a India. Tenemos también a otros países que hemos escuchado últimamente, como Corea del Norte, como Corea del Sur. Tenemos a Japón, que también es una gran potencia económica. Es decir, la idea que yo les esté presentando precisamente este mapa político es porque en términos de poder, tanto político como económico, el continente asiático es el continente hacia donde parece que se está inclinando la balanza del futuro, más que hacia el continente americano como los Estados Unidos o Canadá hace unos 20 años atrás o 30 años atrás. Hoy en día no parece tan claro que Estados Unidos sea el país más pobreza del mundo. y uno ya está mirando hacia y escucha mucho hablar ya de los países asiáticos, mucho de China, mucho de Rusia, mucho de India, mucho de Irán, mucho de Arabia Saudita, mucho de Israel. Y todos esos países están en Asia. Mucho de Corea del Norte, me imagino que también han escuchado noticias tal vez de Corea del Norte, Corea del Sur, que es donde llegan muchos de los aparatos tecnológicos que nosotros tenemos, de Taiwán, de China, que es donde llegan muchas de las cosas que nosotros tenemos en nuestras casas, ropa, losa, computadores, tecnología, muchas cosas llegan de China. Entonces, es un continente que hacia el futuro va a tener mucha relevancia en todos los aspectos de nuestras vidas. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o duda? Todo claro para, no sé, mis compañeros que tengan alguna duda. Hay una cosa importante que hay que aclarar sobre esos países, y es que muchos de esos países también son muy relevantes porque tienen lo que pocos países tienen, y es que tienen armas nucleares, ¿no? Y eso se convierte en una gran amenaza para el mundo. China, Rusia, la India, Israel y Corea del Norte son países que ya poseen armas nucleares, que poseen muy pocos países en el mundo y que se convierten en potentes amenazas, ¿no? La guerra que se está dando hoy en día, acá en esta partecita del mundo, es una guerra, creo que inclusive le van a hacer un especial en Noticias Caracol, hoy, si no estoy mal, o esta semana a las 7 de la noche, ¿no? Y le van a hacer un especial porque no es una guerra, una guerra menor, ni siquiera, por ejemplo, la guerra de Turquía le hicieron tanta, le hicieron especial porque esta zona de acá es, en términos de poder militar, muy importante, y además que es una zona extremadamente rica en petróleo, y nosotros sabemos que aquello que tenga que ver con el petróleo siempre es importante para los países que son ricos y poderosos. Listo. Paso entonces a... Oceanía. Oceanía. Normalmente se suele confundir Australia con Oceanía, ¿sí? Y no son lo mismo, ¿sí? Mientras que Australia es esto que estamos viendo acá, estamos viendo en pantalla Australia, ¿sí? Sí, profesor. ¿Lo vemos? Está clicando ahí, sí. Sí, ahí está Australia, ¿sí? Mientras que Australia es... Mente, esta zona de acá, Oceanía, comprende toda esta zona del Océano Pacífico. Entonces, vamos a definir a Australia como un conjunto de por lo menos 10 mil islas que se distribuyen a lo largo de todo el Océano Pacífico, ¿cierto? Divididas en Polinesia, Melanesia, Micronesia, pero también con Australia y Nueva Zelanda. Entonces, es un error, o no es correcto decir que Australia es un continente, porque no lo es. Australia es tal vez la isla más grande de lo que vamos a llamar el continente de Oceanía, ¿sí? Sí, junto con Nueva Zelanda. Pero tiene un enorme conjunto de islas distribuidas por todo el Océano Pacífico, ¿cierto? Divididos en tres grandes grupos. Un grupo que se va a llamar Polinesia, un grupo que se va a llamar Melanesia, y un grupo que se va a llamar Micronesia. ¿Listo? Hace en frontera con el Asia, en esta zona de acá, hacia el norte, ¿cierto? Inclusive por acá podemos encontrar la famosa isla de Hawái, que pertenece no a Australia o a Oceanía, sino al país de los Estados Unidos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, Australia, Nueva Zelanda, hace parte de Oceanía, con un enorme conjunto de islas, muy pequeñitas, sí, muchas, pero todas distribuidas alrededor del Océano Pacífico a la que se le da el nombre de Oceanía. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Con mi parte, ninguna, profe. Y no sé, algún compañero tendrá alguna inquietud. Entonces, pasemos a, de aquí a las 8 y 30, a desarrollar hasta donde más podemos la guía, ¿les parece? Bueno, profe. Sí, señor. Perfecto. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Y nos quedamos acá, en el tema de geografía. ¿Sí? ¿Es correcto? Listo. Correcto. Entonces, nos explican rápidamente las características de Europa, la red geográfica, es decir, la red de toda la zona de ríos, de lagos, y de mares que componen a Europa. el relieve, ¿sí? Toda la zona, las penínsulas, las grandes penínsulas, los cabos, los golfos, los estrechos, y las islas. Importante destacar de acá las islas británicas, que están acá, en esa zona. Lo pongo en la herramienta. Esta zona de acá de las islas británicas, perdón, acá. El clima, que hablan del clima mediterráneo. El clima mediterráneo es un clima que se forma alrededor del mar mediterráneo, ¿cierto? Que va entre los 45 grados de latitud, y se mantiene con una temperatura alrededor de los 15 grados. Es un clima más o menos agradable, no es un clima muy frío, no es un clima muy cálido, es un clima bien agradable. Es decir, temperaturas que suben, pero por el mar, digamos que se refresca. Clima oceánico, clima continental, el que posee todo el tema de las estaciones. El clima boreal, el que les comentaba, y el clima de Trunda, que está hacia el norte de Europa. ¿Listo? La vegetación, el tema de la tundra, que se encuentra más que todo en las partes del norte de Europa, ¿sí? que es una vegetación bastante árida, ¿sí? La taiga, que es un tipo de bosque ya boreal con coníferas, esos bosques y nosotros, esos pinos que nosotros vemos en las series estadounidenses con, en la época de diciembre, esa es la zona de taigas, de pinos, de coníferas y demás. Un clima de estepa, ¿sí? un clima un poco un poco árido, un poco seco, pero con lluvias, bosques, muchos bosques en la zona central de Europa, ¿listo? Viene la división política, 56 países que lo componen, ¿sí? Hay unos mucho más grandes que otros, más que todo esta zona de Europa occidental, oriental, tiene, un segundito. Y la flora y la fauna, es decir, cómo se distribuyen las especies animales y vegetales. El mapa físico, entonces, la idea es que puedan elaborar un mapa físico de Europa como el que les mostré o como el que está en la pantalla y el mapa político también, ¿sí? Con cada uno de esos países. Aquí están los dos, tanto el político como el físico. La idea es que lo puedan tener en su cuaderno para que recuerden cómo está distribuido tanto política como geográficamente el continente europeo. Sobre eso no hay más actividades en la guía. ¿Listo? Ah, no, ya acabamos. Aquí ya acabaríamos la actividad, la guía. ¿Ustedes tienen más actividades en la guía o hasta ahí donde llegaba aparecen? Profe, tenemos ahí, donde dice co-evaluación tutor y evaluación alumno. Ah, listo. Entonces, ¿qué les parece si saltamos a la evaluación? ¿Nos quedan diez minuticos? Una pregunta, profe, ahí. Eso de co-evaluación tutor, ¿de qué se trata o qué es lo que...? Listo. Cuando uno habla de evaluación, uno hace tres tipos de evaluaciones, lo que se llama auto-evaluación, etoro-evaluación y co-evaluación. La auto-evaluación es cuando uno mismo se dice yo he aprendido o no he aprendido, eso lo sabe cada quien, ¿cierto? Es decir, yo soy puntual, yo participo, yo entiendo, yo pregunto, eso se llama auto-evaluación. La etoro-evaluación es cuando alguien más lo evalúa a uno. Entonces, yo les hago a ustedes un conjunto de preguntas, lo que había tradicionalmente que hacían una hojita, cinco o diez preguntas y uno respondía, eso se llama etoro-evaluación. Y la co-evaluación es cuando dos personas se sientan y charlan sobre lo que se aprendió, ¿cierto? Entonces se llama co-evaluación, entre ambos son evaluados, ¿sí? El link, me están pidiendo el link, dame un segundito. A ver si lo tengo por acá. Sí, sí lo tengo. Voy a compartir el enlace acá. Ok, entonces, hay uno como alumno, no tiene que llenar nada de esos cuadros porque hay que e, ve y y hay unas preguntas y yo miraba eso y decía, bueno, ¿y esto qué? Voy a compartir por acá el enlace en el chat que lo están pidiendo unos compañeros. Profe, yo hice esa tarea yo le puse número uno, número dos, preguntas, ¿no? Ajá. Tengo cuatro y ya las, o sea, uno la responde, trata de buscar y entre el mismo libro y ahí encuentra, hace como una abreviatura y encuentra la tarea. ¿Sobre la colación y esto? ¿O estamos hablando sobre otro tema? Dice que analizar las principales características de la edad media. Entonces, la idea es que entre todos como que usted mismo se identifique si lo hizo excelente, si lo hizo bien o no lo hizo de manera suficientemente bien. Ahí está, el excelente, bueno o insuficiente. ¿Listo? Esa es como una, y por eso lo hacemos de manera colaborativa, de ahí que sea co-evaluación. Entonces, analizar las principales características de la edad media, usted que considera que sí entendió o que no entendió las características de la edad media, ¿sí? Entonces, lo entendió muy bien, lo entendió, pero le faltó, que le faltó un poquito o no suficientemente bien, ¿sí? Ahora sí entiendo, profe, en ese caso, pues yo lo entendí bien. O sea, hay que sacar dudas. Ahí dice usted, marca. Ah, ok. Perfecto, eso es lo que estamos haciendo, muy bien. Listo, profe. Listo, en el siguiente indicador, analiza los alcances del medio de O en las diferencias, en las diferencias culturales, es decir, si usted puede diferenciar las características de la edad media de la actualidad, ¿qué piensa usted? Lo puede diferenciar muy bien, bien o no suficientemente bien. Y marca ahí. Ah, ok. Listo. Tercer indicador, explica las implicaciones sociales, económicas y políticas del desarrollo personal durante la edad media. Es decir, si usted puede explicar cómo fue que se desarrolló en términos económicos y políticos la edad media, ¿sí? Lo puede explicar, ¿sí? Económicos y políticos, nosotros ya lo charlamos ahorita con el tema de el feudalismo y demás. Cuarto indicador, puede identificar la importancia de las diferentes culturas en la construcción de nuevos saberes. Es decir, si usted logra entender que la mezcla de culturas puede dar como resultado nuevas formas de entender el mundo. Por ejemplo, yo les decía a ustedes que con las invasiones bárbaras se juntaban las culturas de los pueblos que invadían con la cultura romana, con la cultura de los pueblos que los romanos habían invadido y eso creaban nuevas culturas y nuevas formas de ver el mundo. O cuando llegaron los españoles acá a América se juntaron las visiones de los europeos que ellos tenían con las versiones de los indígenas que teníamos acá en América y eso crearon nuevas culturas autóctonas como por ejemplo lo que es la cultura norteamericana o la cultura latinoamericana. Sobre eso, ¿qué piensa usted? ¿Lo entendió bien? ¿No tan bien? ¿O definitivamente no logró comprenderlo suficientemente bien? ¿Sí? Sí, yo puse que el papel de la iglesia era muy importante para la cultura. Exactamente, bien, esa es la idea. Y esta tablita última está repetida, es decir, es la misma tabla, de hecho. Ah, esta es autoavolación, esta es autoavolación, ojo, porque es diferente a la covalación. aquí yo le estoy diciendo cómo le fue a usted desde mi punto de vista y ya ahora sí le doy mi punto de vista. Ustedes son un grupo que participaron bastante, al parecer, pues en la última clase participaron mucho más que en esta, naturalmente en esta estábamos retomando temas, pero hubo participación, hubo no entendimiento, hubieron preguntas, digamos, pertinentes, preguntas claras, preguntas sobre lo que dudaban, desde mi punto de vista les fue muy bien. ¿Listo? Ya ahora lo que usted considere, porque esta sí es autoavolación, eso sí es lo que usted considera, de cómo cree que entendió o no entendió esto. ¿Listo? Y con eso, compañeros, cerraríamos la clase de hoy. Espero, pues, que hubieran logrado entender o comprender algo sobre o mucho sobre el tema del desarrollo de la Edad Media, sobre la organización de los continentes alrededor del mundo, ¿sí? Y fue un paracer haberlos acompañado en estas dos últimas sesiones. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Muchas gracias, profe. Bueno, que tengan feliz día y ojalá, ojalá se nos grabó muy pronto. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta mañana, profesor, mañana, compañeros. Muy bien, hasta mañana, que descansen. Un saludo.